El acta de riesgo lleva encaminado a definir políticas de prevención, ubica lugares, sitios, actividades de alto riesgo dentro de la ciudad de Chihuahua, el diagnóstico ambiental, la condición que guarda el ecosistema de la ciudad y precisamente en esta visión de desarrollo tenemos que tener la intención de que cualquier crecimiento, cualquier escritura de la ciudad quiere aparcar una visión de desarrollo sustentable, por eso la importancia de tener muy bien un dictado que es lo que queremos en materia económica hacer aquí desde el punto de vista de la licencia municipal.